Hola que tal equipo de YouTube, ha llegado la hora de eso que me habéis pedido tantas veces. Ha llegado la hora del curso de YouTube para instructores de ciclismo indoor y para los que no, para todo el mundo. Si tienes un canal de YouTube, si estás empezando en YouTube, este curso te interesa, porque lo voy a hacer para ti. Se que os habéis pasado años ahí con YouTube, de que hay que subir un vídeo en YouTube, hay que subir, ¿qué hago con el copyright? ¿Qué hago con los anuncios? ¿Qué hago con la música? Pues yo te voy a enseñar todo, todo, para que veas esto. Mira, si este flipa, ¿quién es? Pues soy Cristian Mocero y llevo dos años en YouTube. Y dirás, ¿quién es este? ¿Quién es Cristian Mocero? Pues mira, no te lo voy a decir yo, te lo hice en YouTube. Monetización activada, 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 activada. ¿Ves? En este vídeo no cobro nada, se lo lleva todo en YouTube. Activa, activada, activada, activada. Otro que no, pero voy a conseguir que te pase lo mismo a ti, que tengas toda la monetización activada y que no tengas ningún problema. Y los que tengas problemas, pues lo arreglaremos. Te explicaré cómo arreglarlo en el curso de YouTube que estamos haciendo ahora. Así que, lo dicho, haciendo clases de ciclismo indoor, haciendo que la gente entrene desde casa, que puedan acceder a esos vídeos desde su casa, sin tener que pagar un gimnasio. Y hoy quiero enseñarte cómo lo he hecho, cómo he llegado hasta aquí y quiero que estés ahí conmigo. Así que, ¡empezamos este curso de YouTube! En el curso de YouTube te voy a dar las herramientas básicas para que puedas hacer, que puedas dar clases desde tu casa de ciclismo indoor o de lo que quieras, si es que me da igual, de lo que quieras. Te voy a explicar cómo llevar el ritmo en la bici, cómo hacer sesiones sin copyright, cómo hacer la gráfica con el paint, con el paint mismo, cómo funciona YouTube AdSense, cómo hacer una web en 5 minutos o menos, porque tienes que tener web para tener AdSense. Más cosas, Zoom, clipbaits con Canva. Todo esto lo vas a ver en este curso, así que suscríbete, porque cada día te voy a ir poniendo un vídeo nuevo del curso. Técnicas de pedaleo a nivel de ciclismo indoor, motivación, frases de otros canales de YouTube, tipos de entrenamiento, todo esto lo vas a tener, así que suscríbete ya, porque esto acaba de empezar. Y espero que en 2023, que es un año que dicen que es así un poco chungo, estés en YouTube conmigo y podamos hacer directos juntos para todo el mundo para que la gente entrene y tenga una calidad de vida mejor, mejor.